El tremendo peleón entre Emanuel Vaquero Navarrete y Robson Conceizao realizado este jueves terminó en un empate mayoritario, algo que en lo personal me pareció un resultado agridulce. De más está decir que esta pelea, por lo que se vio, mereció ser la estelar, pero el resultado decepciona a muchos, porque en el encuentro Navarrete al menos desde mi punto de vista ganó cerrado. El Vaquero hizo una gran pelea en el aspecto ofensivo, dejó a Conceizao al borde del knockout en varias ocasiones, incluso se vio que al terminar unos rounds, el brasileño como que ya no podía caminar por sí mismo, o que el referee tenía que sostenerlo para que no se desplomase. Pero antes de pasar con los detalles de este encuentro, quiero que vean las tarjetas oficiales, ya que son fundamentales para entender por qué el Vaquero sorprendentemente empató, y es que uno de los jueces vio ganar a Navarrete con una puntuación de 114-112, una tarjeta que me parece que sí le hace justicia a la pelea, pero los otros dos tuvieron una puntuación de 113-113, por lo que el resultado fue un empate mayoritario. Sin embargo, si nos fijamos bien, nos podemos dar cuenta que el Vaquero hasta el onceavo round tenía ganada la pelea, y solo era cuestión de que asegurara el doceavo round, pero este doceavo round lo perdió, y por ello el empate, aunque algunos están comentando que los jueces se parcializaron mucho en favor a Concei Sao, y si bien puede que esto sea cierto, creo que no hay dudas de que el doceavo round lo ganó Robson, y es que tenía un claro plan para este round, sabía que la pelea estaba muy cerrada, y trató de asegurarlo, no dejando pensar a Navarrete, para ello lanzó una gran cantidad de golpes, de hecho fue el único round donde el brasileño lanzó más de 100 golpes, esto sorprendió un poco a Navarrete, que trató de cerrar bien la pelea, pero ya era tarde, sin embargo, realmente este round lo perdió el Vaquero más por lo que dejó de hacer que por lo que hizo el brasileño, y es que en situaciones normales, esto no le serviría de nada a Concei Sao, porque Navarrete hubiese aprovechado estos huecos defensivos que dejaba Robson, a lanzar esa cantidad desmesurada de golpes, para contragolpearlo y noquearlo, pero la verdad es que la mayor parte de este último round, Navarrete estaba fundido, su cardio estaba hecho polvo, estaba abriendo la boca como un pez fuera del agua, y esto es inesperado porque Navarrete se caracterizaba por tener un tremendo cardio, de hecho sus mejores rounds, donde solía aniquilar a sus rivales, eran en los rounds de campeonato, pero esta vez llegó al 12 como si fuera el 15, y esto puede ser normal en otros boxeadores como Canelo, pero nunca se vio en Navarrete, los golpes en esta round los estaban lanzando muy sueltos, y como que no tenía mucha estabilidad, tampoco estaba circulando como lo suele hacer, si bien encerró bien el round, los dos primeros minutos los hizo fatales, y esto se puede explicar por dos motivos, el primero es el tremendo desgaste que hizo Navarrete en el round número 11, que para mí fue su mejor round en la pelea, a pesar de que en este round no mandó a la luna brasileño, pero si le metió una tremenda paliza, conectó golpes muy limpios al cuerpo y a la cabeza, desde todos los ángulos, lo que hizo en el round número 11 con el brasileño, era para mandarlo al hospital, pero la campana lo salvó, porque miren como se fue a su esquina al terminar el round, totalmente inestable, como si estuviese noqueado de pie, de hecho pensé que su entrenador detendría la pelea, a lo trila en Manila, es increíble como con 6 out luego de esto salió al round número 12 con esa energía, la verdad que fue sorprendente, parecía un personaje de Mortal Kombat que recuperaba vida, y me parece que esto desconcertó un poco a Navarrete, pero más que todo le afectó el hecho de haberse empleado a fondo en este round, sin embargo el segundo motivo, y más importante aún, es que Navarrete fue a esta pelea con una mala condición física, porque para marcar la división hizo un radical corte de peso en apenas unos días, no fue algo gradual y por fases, sino que por lo que se sabe lo hizo en un corto periodo, y esto ocasionó que vaya el pesaje en muy malas condiciones, marcando el límite de la división sin ceder un gramo de peso, por lo que podemos deducir que no es tan disciplinado en este aspecto, obviamente él tiene sus métodos que le han funcionado hasta ahora, pero me parece que su cuerpo en esta ocasión no respondió bien a ese radical corte de peso, creo que Navarrete si quiere unificar o subir de división, tiene que corregir esto, si bien hacer el peso con una dieta a base de tacos y maruchan le ha funcionado hasta ahora, no creo que le funcione contra retos superiores a Konsei Sao, y de más está decir que esto no solo lo afectó en el 12º round, sino también a lo largo de la pelea, porque en muchos momentos del encuentro dejó de lanzar golpes, para tomarse un respiro, esto además explica el por qué Navarrete en esta pelea casi que ni lanzó golpes, algo que era muy característico en él, y es que según cifras de Compobox, Navarrete en esta pelea tan solo lanzó la mitad de golpes que en su pelea contra Oscar Valdés, aunque algunos están comentando que Navarrete no lanzó tantos golpes porque le tenía respeto a la pegada de Konsei Sao, sin embargo, como diría el gran campeón mexicano, creo que esto es bullshit, Navarrete en ningún momento sintió la pegada de Konsei Sao, nunca le tuvo respeto, es decir, su bajo volumen de golpes no se debe que temía ser contragolpeado, sino que estaba agotándose muy rápido, Navarrete suele lanzar en promedio mil golpes por pelea, pero Iniesta no llegó ni a 500, algo que evidentemente no es normal, también me pareció que estaba lento de manos, y esto también tiene que ver con su mal corte de peso, aunque pensando fríamente en las cosas, en parte el resultado de la pelea me gusta, porque hará que Vaquero reflexione sobre esto, además, últimamente como que andaba muy relajado, se le veía muy confiado en la victoria, pero algo que no está en tela de juicio es que Vaquero es un pegador, definitivamente lo que le dio el empate fue su pegada, tiene un poder demoledor, que combina con combinaciones impredecibles, esta habilidad la volvió a demostrar en esta pelea, pero donde mejor se aprecia, es en esa caída del round número 4, Navarrete le midió bien el tiempo a Robson, y hace como que va a contragolpear con un gancho al hígado, el brasileño cae en la trampa y protege su hígado, pero Navarrete cambiará dirección de este golpe, a la par que rota muy bien sobre la guardia de Robson para salir de su línea de ataque, y le estrella un tremendo ópera a la mandíbula, que ocasiona esa primera caída. Las habilidades ofensivas del Vaquero no están en dudas, pero le falló un poco el tema defensivo, y principalmente el cardio, contra este tipo de boxeadores que son buenos marcando y haciendo puntos, Navarrete la puede pasar muy mal si no corrige esto, el Vaquero no debe dejar las peleas a los jueces, porque casi siempre le juegan en contra, así que tiene que tratar de ganar los rounds de forma contundente, y después de esta pelea se está hablando mucho de una revancha, ambos la han pedido en las post declaraciones, pero de eso hablaremos en un próximo video, pero dime, ¿para ti el resultado fue justo o a quién viste ganar?